Hoy se presentó el primer caso de coronavirus en el país. China, Italia, Estados Unidos, España, Alemania, Irán, Francia, Suiza, Reino Unido, Guatemala. Hola, soy Lucas Jiménez, el charrito de oro de Quevedo. Tengo seis años de edad y me siento muy triste porque algunas personas han fallecido por el caso de coronavirus y el caso va aumentando por algunas personas que no se quedan en casa y que son irresponsables y que no se cuidan del coronavirus. Por favor, te lo ruego, quédate en casa. Volver a verte es todo lo que deseamos. Quédate en tu casa. Catanga informa. Volver a verte es todo lo que deseamos. Quédate en tu casa. Volver a verte es todo lo que deseamos. Quédate en casa. Volver a verte es todo lo que deseamos. Quédate en tu casa. Yo, Ángel, Moldán, yo te pido que te quede en la casa. Quédate en la casa. Catanguero, no salgan de casa. Quiero verlos de nuevo. Quédate en casa. Tu familia te necesita. Volver a verte es todo lo que deseamos. Quédate en tu casa. Volver a verte es todo lo que deseamos. Quédate en tu casa. Quiero volver a verte. Quédate en tu casa. Que Dios te bendiga y pronto saldré modesta en el nombre de Jesús. Volver a verte es todo lo que deseamos. Quédate en tu casa. Volver a verte es todo lo que deseamos. Quédate en tu casa. Volver a verte es lo que deseamos. Quédate en tu casa. Volver a verte es lo que deseamos. Quédate en tu casa. Volver a verte es lo que deseamos, quédate en tu casa. Queremos volver a verte. Quédate en tu casa. Bueno, mi hermano, yo te quiero demasiado, vamos a quedar en la casa. Quiero volver a verte, quédate en tu casa, por favor. Volver a verte es lo que deseamos, quédate en tu casa. Volver a verte es lo que deseamos, quédate en tu casa. Volver a verte es todo lo que deseamos. Quédate en tu casa, catanguero. Volver a verte es todo lo que deseamos. Quédate en casa. Volver a verte es todo lo que deseamos. Quédate en casa. Volver a verte es todo lo que deseamos. Quédate en tu casa. volver a verte es lo que deseamos por favor quédate en casa volver a verte es lo que deseamos quédate en tu casa quédate en casa quiero volver a verte mi loco quédate en tu casa que te quiero volver a ver volverte a ver en lo que todos deseamos así que quédate en casa oye para mi gente del barrio volver a verte es que queremos quédate en tu casa quédese en casa el coronavirus está afuera hey yo te quiero volver a ver quédate en tu casa volver a verte es todo lo que deseo quédate en casa volver a verte es todo lo que deseo quédate en casa volver a verte es todo lo que deseamos quédate en casa hola soy jose antonio de españa es el chacón te invito a lo que quédate en tu casa porque te quiero volver a ver volver a verte es todo lo que deseamos quédate en tu casa volver a verte es lo que deseamos quédate en tu casa es grises es tiempo de escondernos tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez pero son las ocho y ha salido aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar y